Y marca y no marca el andar Víctor, la cerrazón espesa Víctor, la cerrazón espesa Víctor, el corazón Viniendo me desprema el cor Pasando el santo Muy pero muy buenas noches Qué gusto, qué placer estar compartiendo Otra jornada más de este Palenque Un descanso informativo Décima cuarta temporada Junto al canal de la región Y por supuesto teniendo al caballo Como protagonista Saludamos y le damos las muy buenas noches A la gente de Tala, por supuesto Miguez, Montes, San Jacinto En Palme de Olmo La zona de Sauce La zona de Estación Atlántida La zona de Atlántidas La zona de Ciudad de la Costa Toda la Costa de Oro Y por supuesto a la gente Donde nos ve a través del canal rural En la zona de Santa Rosa San Bautista San Antonio Castellano San Ramón Colonia 33 Rincón de Conde La zona de Chamizo Fray Marcos Casupá Cerro Colorado Y por supuesto Revoledo También la zona de Villa del Rosario La zona de Barranca Cañada Churi La zona de Los Arenales El Pedernal La zona de Gadea Felicianos Bolívar La Rambla También la zona de Piedra Sola Solichico Y por supuesto también Saludamos a la gente De Los Arenales Y por supuesto también Le mandamos un saludo grande A toda la barra de Las Nutrias Las Piedritas Y por supuesto La zona de La Cuchilla de Pérez A todos Muy buenas noches Y también saludar A toda la gente Que nos sigue a través de Vera TV Y por supuesto A la gente que nos está mirando Y le damos las muy buenas noches A la gente que nos mira Y nos disfruta a través de Facebook Live De El Canal de la Región Y por supuesto Con la página De El Palenque A todos Muy buenas noches Hoy un programa Totalmente distinto Porque tenemos un invitado De primer nivel Un amigo Primo Pariente En fin Un amigo de la casa Porque Pasado fin de semana En la cual hoy Vamos a estar disfrutando Gracias a la gente De Junto al Caballo Al amigo Rubén Duarte Y toda la gente De Hipismo Rural Ese trabajo que hacen Domingo a domingo Para que nosotros Los podamos disfrutar Acá en este Palenque Un descanso informativo Nos vamos a ir Hasta la localidad De Melo Ahí hubo una linda competencia Y donde estuvo participando Gente de acá de Tala Más precisamente Representando a la gente Del Club Social y Deportivo Atenas Y también representando A la gente De Nacional de Tala A toda la barra De Tala De Sienda y Pasión Hoy con nosotros Vamos a estar compartiendo Una linda nota Hablando Con él Con el señor Ricardo Pérez ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque debutó En el Raí Por supuesto que sí Debutó Corrió 80 kilómetros Y lo hizo en una performance Espectacular No solo que debutó Que largó la primera etapa Largó la segunda etapa Y por supuesto Llegó en el quinto lugar Así que Se merece que hoy En este Palenque Como es amigo de la casa Tenemos que charlar con él Para que nos cuente Cómo fue su proceso Cómo se preparó Cómo llegó Y por supuesto Esas emociones Que tuvo durante la carrera Y por supuesto Después Creo que todo competidor Me imagino yo Porque lo siento así Es de poder Largar Largar la primera etapa Largar la segunda etapa Y llegar En una buena posición En el quinto lugar Y por supuesto Aparte de todo esto Que el caballo Quede bien Así que Hoy vamos a estar hablando Una linda nota Con Ricardo Pérez Que estuvo Por los pajos de Melo Donde debutó Y debutó En 11 puntos En 10 Como decimos nosotros Así que Vamos a disfrutar De este Palenque Un descanso informativo Y ya Nos vamos A la localidad de Melo Gracias a las imágenes De junto el caballo El amigo Rubén Duarte Y toda la barra De hipismo rural Estuvieron trabajando Para que nosotros Hoy tranquilos Tomando mate Disfrutemos de este Palenque Un descanso informativo Si el señor Director es tan amable Vamos a compartir Las imágenes De este hermoso Ray Soy de Kuf Acuquinao junto a una bata Que hace chiflar enfurecido al viento Dándole lanca a la garuga El agua Y en tu migo de frío Hasta los huesos Allá que el crudo Atardecer de junio Al pobre gatiao viejo Lo había largado allí Y pa' que muriera Y pa' que muriera Flaco y sin fuerza Ya cansado y hambriento En un camino Que era puro barro Y donde no iba A encontrar Ni un pasto seco Y lo que es peor Solito Frente al rigor Del despiadado invierno Amanecer de domingo A pata de caballo Familia hípica del país Ollentes de Rural Qué placer estar una vez más Con el equipo de Hipismo Rural Desde la capital arachana Viviendo una de las tantas fiestas históricas Que tiene precisamente La ciudad de Milo Como es el constituyente De mil Ochocientos treinta Que organiza anualmente La institución militar La institución del centaurio Identificada Verdad Con esta unidad militar Donde están casi enfrente Entre el cuartel y la sede Y donde históricamente Han ido de la mano En esta historia No solo Del raíz federado Sino una institución Que durante muchos años Y hasta hoy Se sigue identificando Con el deporte del polo Y alguno más Es el Centauro Polo Club Que hoy en la capital arachana Los recibe Para de a caballo Y en esta oportunidad Sobre 80 kilómetros Donde una vez más La Nacional 26 Tramo Milo Hacia Tacuarembó Será testigo De una nueva definición De un constituyente Y aquí estamos Para contárselos Al estilo de Rural Bienvenida La familia hípica Del país Repartiéndose el mai Con mi azulejo Abrigado y durmiendo En cama bajo Como si juez Y un pingo parejero Y aunque viejazo El pobre Pa' mí que no lo basurí Este invierno Antes de ir a nuestros compañeros Para integrarlo también El abrazo enorme A los que están allí En cabina central De emisión En la capital del país Y antes de integrar A los demás compañeros Un agradecimiento muy especial Principalmente A Mabel Directora propietaria De Radio Acuarela 1520 Que nos ha dado La gran posibilidad Muchísima gente Y eso Por lo menos En lo personal Nos llena de orgullo Y de satisfacción Por sobre todo De que la gente de Mélula Que nos quería escuchar Tenga hoy La gran posibilidad De a través del 1520 Una radio Con mucho prestigio Con mucho peso Aquí a nivel De nuestra sociedad Hoy Este junto a Rural Para que nos escuchen todos Para que no hayan excusas Para aquellos Que no somos tan buenos De celular No tengamos que andar Buscando mucho Para escuchar la emisión Así que el abrazo grande A Mabel Y en su nombre A todos los compañeros De Radio Acuarela Donde ayer en la tarde Estuvimos también Con las pruebas cotas Donde vamos a estar hoy Con ese gran clásico Que es la atracción Del fin de semana Aquí en la capital Adachana Un abrazo grande Y por supuesto El agradecimiento De todo el equipo De Rural Con sus años Pa' nada habrá de servirme Aunque engorde Y en peleche El buen tiempo Pero eso a mí Nada me importa Pues no lo traje Pa' sacar provecho Y estoy pagado De sobra Con la forma En que él me mira Cuando le procedo De este grupo Es el pitufo El de Xolayba Con Carlos Riviero Del Centauro Por el club de Milo Ese que está más apurado Y le sacó 70 o 80 metros Al resto de la tropilla El número 33 Que no mira Como es una loca Pueden mucho Que está el campo Así está la pibita Sebastián Bandera De la tropilla Está a las patas Prácticamente Que se ubicó también El J.P. Queen Atención Con Juan Zavala También De la tropilla Después Apareció Y se ubicó Para sí Buenas noches Con Ricardo Pérez Del Nacional de Tala Y cierra este grupito Carioca El de Carlos Oliveira Con Luis Freitas Alvaro Coche Y también Este grupito Está transitando Muñeca Brava Con Matías Caetano Son los que están Más cerca Pero el más apurado De todos El que está más nervioso Es el número 12 El Pitufo El de John Leiva Con Carlos Rivero Desde el móvil De Cerro Azul Servicio de implantación De bosques De abrigo y sombra El sistema Silbo Pastoril Es el que más animoso está Y es el que quiere irse En busca De los que abren la marcha Para colgarse También allí entonces Antes del campo De neutralización Con los que están De punta Pablo Luis Rolando Enseguida Del empalme El cartel Que indica Melo Río Branco Aseguay Sus respectivas Diferencias En kilómetros Allí Eche a andar El cronómetro Para los dos punteros Ahora Informando Benil Dejamos atrás El empalme Hacia Bañado Medina Entramos A recorrer Los últimos 14 kilómetros Ahora el que enseña El camino Es la cautiva Mía La de Barreto Con Cristian Fernández Del centro Raidista Y vuelve a estar En la punta El número 5 Media hora La de Daniel Pereira Con Fernando Fajona Entre los punteros Y el grupo Donde trabaja La otra unidad Móvil Acuquinau Con toda una vata Que hace chiflar Encurecido Al viento Dándole lanca A la garuga Y la agua Y entumido De frío Hasta los huesos Haya que el crudo Atardecer De junio Al pobre Gatia O viejo Se la recomendamos Se la recomendamos El chica Ya estuvo averiguando Hasta como Pagarla Seis Les dije Los punteros Súmele dos más Increíble Se vino La gente De la tabara Regules Informa Pablo Informa Veterin Garantía Y la mejor Performa Bueno Bueno Se vino De atrás Media hora El de Daniel Pereira Con Fernando Fajona La gente De la Atenas Que por algún momento Había perdido Contacto Con los punteros Se sumó A ellos Lo propio La gente De la tabara Regules Apareció Charly García Con Palmeiras La gente De la sociedad Criolla Doctor Tabaré Regules Ocho Los punteros Los molinos A la izquierda Allá La distancia Los pinos Que nos indican Local Convento De la sociedad Agropecuaria Salió el sol Mañana Espléndida Se vive Sobre la capital Arachana De fiesta Melo De fiesta El centauro Polo Club Es el constituyente Que con ocho Nueve punteros Comienza ya En esta larga Recta Que los va a poner Frente mismo Como la sede Estamos justamente Como usted lo decía En Palme Con Ruta 44 Con el pitufo Que se que está Más cerca De los cabros En la marca El resto De la tropicia Perdió 150 metros Porque apuró Un ritmo de marca El pitufo Entonces rumbo Al campo De neutralización Con mucho público A la izquierda De la derecha De la Ruta 26 Recordamos Que la primera Etapa Son 50 kilómetros ¿Verdad? Que ya venimos Para completarlos Con ocho punteros De los 29 Que están en competencia Haya pasado Ahí con el 23 No sabemos Si en definitiva Siguió en carrera O no Ya lo vamos a confirmar Pero es lo que les decía Primera etapa 50 kilómetros En el predio Del centauro Polo Club Ahí en minutos Nada más Ya estaremos neutralizando Esta primera etapa Y a la hora Otra vez por Ruta 26 Hacia el Bañado Medina Iremos para los 30 kilómetros De la segunda etapa Que les volvemos A reiterar una vez más Este año El Constituyente Se corre Sobre 80 kilómetros Y aunque viejazo El pobre Pa' mí Que no lo basurí Este invierno Pero bien Seguimos en este palenque Un descanso informativo Y por supuesto Estamos observando La llegada Del primer tramo Y por supuesto Estamos esperando Ahí la llegada ¿Ya llegó o no? O viene en viaje A ver si podemos ver la llegada Cuando viene Llegando Ricardo Pero no llegamos No lo vemos nada Está tranquilo La gente De caballo Dije no Esto no lo mostramos Espectacular Le mandamos un saludo Grande al amigo Duarte También tenemos que saludar A la gente Del Estudio El Tendal Del Pinar Y también saludar A la gente Al amigo Alegre Que nos está mirando A través de Febulay Del canal De la región Seguimos en vivo En este palenque Y nos vamos Hasta Distribuidora El quesero pobre De mi amigo Jorge Pérez El Chollo Vecino Vecina Si usted quiere Comer una buena factura Casera Hable con mi amigo Jorge Pérez El Chollo Porque si hablamos De queso Tenemos queso Muzarela Queso con gusto Morrón Queso con y sin sal Queso grande Queso chico Y por supuesto Si hablamos de Friambres Tenemos toda la línea De fiambres Picado grueso Picado fino Mortadela Bondiola Jamón crudo Jamón cocido Pan setas Y por supuesto Tenemos los populares Salamines Los patés La pipa de queso Y los quesos de cerdo Y por supuesto Tenemos los panchos Si hablamos de Producto congelado Tenemos las nagues Las papas fritas Las hamburguesas Los ravioles La rusa Los ñoquis Y si hablamos de sabores Tenemos la mayonesa El ketchup Y por supuesto La mostaza Y por supuesto Vecino Vecina Si usted tiene Algún emprendimiento Y precisa Algún producto Para la canasta familiar Hable con mi amigo Jorge Pérez El Choyo Que él le va a dar Una mano Y le va a brindar Siempre lo mejor Recuerde este número 099-23-2847 Es el teléfono Es el teléfono De distribuidora Las cañas Las cañas En la ruta 39 Seguro lo lleva A la feria Recuerde Este 24 de julio A la hora de comprar O vender ganado Visite el local de feria Las cañas Impresionante El ganado Que venden Ahí En el local de feria Las cañas Las cañas Lo que es En su vino Ovinos Y por supuesto También se vende Algún Ahí tenemos Observando Novillos Son novillos De sierra Que acá en el sur Andan muy bien Porque son Ganado duro Donde comen Buena pastura Acá en el sur Y recuperan Espectacular Por supuesto que sí 24 de julio Haga su mejor negocio A la hora de vender O comprar ganado Visite feria local Las cañas Marché Vendín Y me fui Este 24 de julio Para saborear Un exquisito Copetín con amigos Va los dos De Miguel Espósito En la esquina Con más historia Avenida Artigas Y 25 de agosto Frente a la plaza Está Miguel Con una barra Espectacular Esperándote Para saborear Un exquisito Copetín Con amigos Usando el protocolo Correspondiente Distanciamiento social Y por supuesto En un ambiente familiar Disfrutamos De un buen copetín Con Miguel Espósito Y toda la barra Ahí en Barlos 2 Que queda En 25 de agosto Y Avenida Artigas En el centro De la ciudad De Tala Está Barlos 2 De Miguel Espósito Que le dice Salud Un descanso informativo Un descanso informativo Y me voy hasta Bolero Ropa Informal Angelita te espera Todos los días De lunes a viernes De 8 y 30 A 12 De 14 A 19 horas Los sábados De 8 y 30 A 12 Y de 15 A 19 horas Bolero Ropa Informal Te ofrece la ropa Más linda Mejor precio Santa Bárbara Daniel Cacín El Ariguero CPS J.S.Gil Marcel Calzados Y mucho, mucho más Aceptamos todas las tarjetas De crédito Y de débito Seguinos en Facebook En Instagram Bolero Ropa Informal En Tala Avenida Artigas Y Bonini Ahí está Bolero Ropa Informal Me voy hasta Malbicho Bar En la tradicional Cuadra de Bonini Entre Avenida Artigas Y Santiago Borrazas Está Malbicho Bar Con la cordialidad De Santiago Y Juan Carlos Y el Popular Mudo Te esperan Para saborear Un buen copetín Se puede disfrutar De las carreras De Maroñas Las Piedras San José Florida Paisandú Y Melo Se disfrutan En un solo lugar Malbicho Bar Le dice salud A toda la barra De este palenque Un descanso informativo Y por supuesto Si vamos a tomar una ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la vida De dar un poco de manica Y por supuesto Y pasamos un rato Espectacular En Malbicho Bar Y me voy hasta El punto más alto Con los precios Más bajos De la ciudad de Tala Me voy hasta Provisión Ibar El Molino De Marcelo Martínez Y Marita Cartaya Ahí encuentro de todo Artículos de bazar Y todo lo que necesitas Además frutas Verduras Comestibles en general De todo Para la canasta familiar Bebidas nacionales E importadas Productos lácteos Toda la línea de refresco Manufactura casera Y de la buena Venta de gas Venta de leña Venta de hielo También recarga De teléfono Para todas las líneas Aceptamos todas las tarjetas Tique Alimentación También Quiñela Tómbolo Y cinco de oro Con reparto A domicilio Con tu tarjeta de débito Hasta tres mil pesos Te damos En efectivo Te dije Provisión Ibar El Molino De Marcelo Martínez Y Marita Cartaya Marita Siempre con esa cordialidad Y esa atención Que tú te mereces Te brinda Todo lo que vos necesites En el punto más alto Con los precios más bajos Está Provisión Ibar El Molino Marcelo Al costado del almacén Amó la cantina Espectacular Treblizador de 50 pulgadas Sillones Y por supuesto En esta época Se prende la parrilla Y por supuesto Se disfruta De una rica picada Un choricito Un asadito Vuelta y vuelta Y la copa mejor servida Se disfruta En el punto más alto Con los precios más bajos Que Marcelo Le dice salud A toda la barra De este palenque Un descanso Informativo Ese fue listo Para esta época Mirando el palenque De 10 Espectacular Y me voy hasta Molino El Viejo Pancho Porque si hablamos De raciones Para quinos Uvinos y bovinos En tal usted la puede adquirir El Molino El Viejo Pancho Estamos en la ruta 7 kilómetros 77 Al lado del parque José Alonso Y Trelles O te podés comunicar Con nosotros A través del 4315 4208 Además se encontrará Piques, postes, porteras Semillas, fertilizantes Alambre, tejido Chapa Intumentaria para campo Forraje de primera calidad También contamos Con servicio veterinario A cargo del doctor Andrés Cabrera Su teléfono 098-59-5202 Servicio de ingeniera agrónoma A cargo de la ingeniera Viviana Cabrera 099-2378-22 Visite Molino El Viejo Pancho Tenemos todo lo que usted precisa Y recuerde que en Cabrera 12 a manos O Molino El Viejo Pancho Trabajamos en familia Y atención que le tengo que decir Que tengo una linda oportunidad Para esta época Tengo para la venta Fardos de avena En Silopac Por consultas Al 099-8506-23 Repito 099-8506-23 Vendo fardos de avena En Silopac Están en la ruta 7 kilómetros 70 Así que reitero Atención Tengo para la venta Fardos de avena En Silopac Por consultas Al 099-8506-23 Y están en la ruta 7 kilómetros 70 Tengo esto Para la venta Así que no se pierdan Tan linda oportunidad Cuando hace falta Pastura Pero muy bien Nos vamos a la cartelera De espectáculo Que tiene este palenque Y venimos Con la nota central Con Ricardo Pérez Que lo tenemos Pronto Vestido y masajeado Para compartir Un rato Totalmente distinto Acá en este palenque Un descanso informativo Las vías de comunicación Si querés mandar un saludo En fin 096-777-202 En las vías de comunicación De este palenque Un descanso informativo Estamos en vivo Por el canal de la región Y ahora también Por Facebook Live Y por supuesto En el Facebook De El Palenque Seguimos Mandando tu mensaje Con mucho gusto Te contestamos Dale Pausa Ya venimos Todo llega por primera vez Al Antel Arena El Chaqueño Palavecino El Chaqueño Junto a su ballet folclórico 10 de agosto 21 horas Antel Arena Amar salvaje Entradas por Hábitat Red Pagos Y Ticantel Financia Visa Oca y Mastercard Invita Imperial Eventos 3, 4 y 5 de noviembre Atención San Ramón Atención Uruguay Se viene San Ramón Festival y Tradición Imponente Festival de Música Tradición y Bailes Viernes Carreras de Caballos Raíz de Picos Peña Folclórica Y Baile Sábado Riendas Almuerzo Criollo Y Gineteadas Al más alto nivel Gran concurso de parcerías Premios para el mejor campamento Un escenario gigante Con artistas internacionales En la noche Se encienden los fogones Y en carpa gigante Noche Gaucha Imponente Baile Domingo Gigante desfile De Caballería Gaucha Y Gineteadas Al más alto nivel Con 12 tropisas seleccionadas Lo mejor del folclore Latinoamericano Y vuelven los bailes De Noche Gaucha Gigante Zona de Camping Plaza de Comidas Fira Artesanal Y Comercial En noviembre San Ramón Festival y Tradición Organiza Imperial Eventos Prepárate Ahora te quiero ver 16 y 17 de septiembre Se viene el segundo festival Gregorio De Tropilla la Amistad A la Sociedad Nativista de Rancho En Ruta 80 Kilómetro 83 Entre Tala y Miguel Sábado 16 Desde las 14 horas Rueda en Vasco Oriental El Ginete Trail Potro Con entre 2000 pesos Primer premio Una moto Cero kilómetros Segundo premio 12.000 pesos Tercer premio 8.000 pesos Y en el escenario Toda la música De los criollos Y desde las 22 horas Baile gigante Con la grande Del interior Agatha Y como si fuera poco Llega Martín Piña Con todos sus éxitos Domingo Desde las 10 de la mañana Pruebas de riendas Con premios en efectivo 13.30 horas Rueda en pilo Boca suelta El Ginete Trail Potro Con entre 2000 pesos Primer premio Una moto Cero kilómetros Segundo premio 20.000 pesos Rueda boca libre Primer premio Otra moto Cero kilómetros Segundo premio 20.000 pesos Tercer premio 10.000 pesos En el intervalo Tres montas especiales Heteros campeones 2022 Franco Hernández Morigana de Vasconcellos Y Nahuel Cire Capataz de Campo Santiago de Cejas Relatan El Puma Alonso Y Javier Guare Florega desde Argentina El payador Eduardo Núñez Y terminamos a todo baile Con Juan José Borges Y Burbujas de Varela Se colombra con la escuela Número 66 De Estación Migue Por informes 099 260 694 O 091 454 226 Organiza Familia de Ceja 16 y 17 de septiembre Segundo imponente Festival Crigollo De Tropiza la Amistad Con tres motos Cero kilómetros Y más de 70.000 pesos En premios Agendátelo No te lo podés perder Imperial Producciones Presenta su agenda De espectáculo Para este 2023 Y 2024 10 de agosto Ante la arena El chaqueño Palavecino Junto a su Ballet Folclórico 3, 4 y 5 de noviembre En San Ramón Festival y Tradición 10, 11 y 12 de noviembre Grandes bailes En el marco Del Rey Del Club Atenas 9 y 10 de diciembre La gran fiesta De Somos Servicio de Acompañantes 5 de enero Tradicional Fiesta de Reyes 1, 2 y 3 de marzo 1, 2 y 3 de marzo 3, 4 de marzo 1, 2 y 3 de marzo 3, 4 y 5 de enero 4 y 5 de marzo 5 de marzo Valor del número 100 pesos por contacto 099-331448 Y también lo puedes adquirir en Bolero Ropa Informal No te olvides que ya está en la calle la gran rifa del Palenque Un descanso informativo Y después no me digas que no te avise Bueno, seguimos en este Palenque Un descanso informativo Y los tengo que invitar para el próximo lunes 17 de julio En el Club Wander Una gran bailanta a beneficio de la escuela número 132 En la ruta 12 kilómetros 90-500 Un gran baile lunes 17 de julio Gran baile en el Club Wander Con Sonido Caracol Javier Pacheco, Martín Piña y Mario Silva Valor de la entrada anticipada 400 pesos La puedes adquirir en Tienda José Luis Blanco en Tala No te olvides este lunes 17 de julio Club Wander Tala te invita a una fiesta inolvidable Por supuesto que sí Con Martín Piña, Sonido Caracol Javier Pacheco y Mario Silva Junior No te olvides lunes 17 Y vas y colaboras con la escuela número 132 de Las Nutrias Organiza el grupo de padres Están todos invitados No tenés excusa Porque el otro día es feriado Así que podés ir a bailar Tranquilo, espectacular Autorizado para mayores de 16 años Pero muy bien Seguimos en este Palenque Un descanso informativo Y le doy las muy buenas noches A mi primo, un amigo, Ricardo Pérez Buenos días Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Qué le trae cuando yo le digo buena noche? ¿Cómo está? Buenas noches ¿Y me hace acordar a la yegua? Exactamente Bueno, ¿por qué buenas noches? Ya arrancamos con eso Buenas noches Y buenas noches Porque de que la tenía ahí en casa Ya media estaba destinada para correr un raíz Y siempre cuando llegaba a casa Llegaba tarde siempre Del trabajo Y mamá siempre me hacía Me preguntaba ¿Le pusiste la manta a la yegua? Las buenas noches Y era buenas noches Porque era la que pasaba las buenas noches siempre Estaba enmantadita, comiendo Estamos hablando de que hace 5 o 6 años ¿No? Ricardo, ¿cómo surge esto de correr un raíz? Porque si bien a vos te gusta Te gusta estar del otro lado del mostrador Y estar de este otro lado Porque está en la parte de organizar Cuando organiza con la barra de tal leyenda y pasión Organiza en el raíz Que lo vienen haciendo todos los años Cada vez mejor Pero siempre está de este lado del mostrador De organizador Nunca estás del otro lado ¿Cómo? ¿Qué pensaste? ¿Por qué se te dio correr un raíz? Y bueno O sea Gustarme ha gustado siempre Por ahí no A veces no tenía oportunidad O los tiempos no dan De por sí yo soy medio pesado para correr Se corre con 85 kilos Y yo Pesaba 96 Hay que hacer un trabajo Entonces había que ponerse las pilas Y digo Bueno O sea Me parece que era hora o nunca Ya la yegua esa había estado preparada Hace como 3 años para correr O más Antes de la pandemia Estuvo pronta para correr Y bueno Con la pandemia no se pudo correr La soltamos Y quedó suelta Nunca Ni siquiera La eché en cría Nada La dejé esperando Que algún día pudiera acomodarme Y bueno Y ahora Había otros caballos Del grupo Ahí que tenemos una sociedad Que cuidamos ahí con André Braco Y bueno Y ahí le comenté a André Digo Bueno Tengo una yegua para cuidar Vos la querés cuidar El compromiso es que la voy a cuidar para correrla yo No la sube otro La quiero correr yo Subirla la entrena él Y Joaquina Pero le digo Correrla La voy a correr yo Y esa es mi meta Después Le dije la barra Y la barra se prendió Teníamos otra Otra yegua también en sociedad Y después ellos se sumaron Y bueno Y gastamos todos juntos Y bueno Arrancó por ahí el desafío Hace Ya hace como ocho meses La encerramos Y hace ocho meses El 20 Para correr un raíz Se necesita no solo preparación Sino que tener ganas Dinero por supuesto Pero en el caso tuyo De trabajar en la construcción También te tuviste que preparar ¿Cómo fue ese? Desde el momento que te dijiste Bueno Voy a correr Al día que corriste Te tuviste que poner en forma Y yo llevo un trabajo extra también Y llevo un trabajo extra Sí Porque ya te digo Yo pesaba 96 kilos Y llegué a 89 En que las 7 kilos Me saqué Y de fin de año Para acá Así que ya La mentalidad tuya Era fin de año Pasado Seguro Ya me venía cuidando un poco Y después de fin de año Ya empezar a cuidarme un poco más Porque los primeros kilos Es más fácil sacártelo Pero después ya Se te complica Y bueno Y después haciendo un poco ejercicio Si bien Silvana es nutricionista Y me ayuda Pero Pero también Es un esfuerzo Yo que sé Dejaba algunas cosas Tomaba mucha Coca-Cola Y eso Y la abandoné por completo Tomás mate Sí Ahora tomo algún mate Y algún café Espectacular Ricardo Mientras tanto Vamos a ir mirando Lo que fue La largada Me imagino que No es changa No es fácil Perdón La palabra es No es fácil Preparar un caballo Para poder largar ¿Verdad? Y después Llegar el binomio Completito Entero Para lo que fue La largada Del raíz Del domingo pasado Comentame Los preparativos Los nervios ¿Qué sensación Tuviste vos Desde el momento Que dijeron Estaban en el estuvo Y te dijeron Bueno Ricardo Aprontá la maleta Que el domingo Vamos a correr a Melo ¿Y por qué a Melo? Porque si bien Hay tanto raíz O sea La posibilidad De ir a correr a Melo Y no poder correr Acá más cerca Me atoré Véntalo Se emocionó Tranquilo 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 La La idea De ir a correr a Melo Era porque El Melo Justo ese fin de semana Habían 80 kilómetros Y bueno No te doy más mate No te doy más mate Me atoré con el yerbo Eran 80 kilómetros Y bueno Y Nos parecía que el tiro ideal Era 80 kilómetros A mí me gustaba 80 kilómetros Por mí Verdad Porque Me parecía que me iba a calzar Mejor a mí Y bueno Y ya de paso La yegua Eran 10 menos para ella La yegua Se estaba preparando Ya hace meses Y la yegua Estaba pronta Muy variada Ya tenía varios trabajos Y las cosas decían Que bueno Las condiciones se daban Para que la yegua Corriera Y pudiera llegar bien Y bueno Y después Era un desafío De todo el cuadro Lo mío Alguien te dijo Vos estás loco Vos vas a correr Alguien te dijo eso Y siempre te daban Para adelante Y siempre te dice A alguno Pa Ricardo Vos no sos pesado Digo bueno Pero ya Desde que entramos Yo le digo Vos dale de comer Nomás Que ella coma bien Que bueno Va a tener que llevar Unos kilos más Pero Pero estaba bien Pronta Bien variada Ya igual Otra Ya los fin de semana La galopaba Y ya galopaba pesada Con el peso mío O sea Ya se iba A acostumbrar Y vos antes de correr Hiciste algún valeo Medio extra O O variabas Nomás los fines de semana Y yo variaba Los fines de semana Porque después Entre semana Tengo muy poco tiempo Si bien video Todos los días Y todos los días Trabajo con un caballo Pero En casa Lo más que sé Es darle de comer Y llevar Y traer Y cambiar Y padriar Y todo eso Pero en sí Andar 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 No tengo mucho tiempo Para andar Y bueno Lo que hago Destino el sábado Todos los sábados Pudiendo me iba Y bueno Y galopábamos Y la trabajábamos Porque me gusta Y bueno Y demás Capaz que voy más de tardecita A conversar Y al estuque Que es lo que voy a trabajar Exactamente ¿Ustedes cuándo salieron de acá? ¿El viernes? Nosotros no fuimos el viernes de mañana Al medio Antes del mediodía salimos ¿Llevas nervioso ahí no? Y no O sea Yo no Me parece que lo mío No era tanto nervios Sino ansiedad Ganas de correr ¿De sacarlo? Sí Hago esto y salgo Seguro Porque te lleva tanto tiempo Llegar a correr Que siempre te salta Un imprevisto Que esto Mirá Bueno Marcaron 29 caballos Y corrieron 27 Dos caballos Marcaron Y no llegaron a correr Viste que Entendés Nadie va a marcar Y después no correr Es porque Algo le pasó Claro Por eso siempre Decimos nosotros O al menos A la gente Que le gusta El raíz Que ir a correr Un raíz No es ir a correr El loco Se va con un cuidado Y por supuesto Con una conducta ¿Verdad? Sí Porque para aquella gente Que piensa Que le hacemos mal Al caballo Creo que vos Me podés decir No mirá Para ir a correr A correr un raíz Sea de 80 60 90 Lleva un proceso Lleva una preparación Que la gente A veces Ni sabe Lo que está pasando ¿Verdad? O sea En el caso Nuestro Particularmente Es un grupo Familiar ¿Entendés? No se nos pasa Por la cabeza Ir a hacer Mal al caballo De que salimos La yegua Se va de mañana Se venda Todas las cuatro patas Se le ponen las polainas Se le venda la cola Va bien Una manta Bien arregladita En el trailer Porque va a viajar 300 kilómetros ¿Viste? Nos vamos el viernes Para que tenga Ella pueda viajar El viernes Llegar allá Cuando llegamos La sacamos a caminar Le das verde Que ella se adecue Que quede bien Que vuela a la normalidad Que vuela a la normalidad Que no traña Es bastante Es muy mansa En la noche Ya llegó La encerramos Y se echó Descansó Durmió bien Después al otro día Ya nos levantamos De mañana En la Mismo El viernes noche Ya le hicimos hielo Preparándola Todo Que estuviera En óptimas condiciones El viernes ¿Y quién es el que mandaba ahí? ¿Manda vos O manda el compositor? No El que manda es el compositor Yo lo que hago Acato las órdenes Y cuando te dijo El sábado de mañana Bueno Ricardo A marcar Ah si A marcar ¿Y ahí La sensación ¿Cuál era? Ya cuando Ya de antemano No habían dado una casa Ahí que no Precioso lugar ahí Daniel Jean El dueño del propietario De la casa Nos atendió muy bien Muchacho Muy macanudo Y la casa Nos quedaba muy cerca De donde Era la alargada Al raíz Pero ¿Qué pasó? A lo que llovió tanto El melo Había crecido El río Ahí No podíamos cruzar Había que dar Toda una vuelta Para llegar a la alargada Y ahí se nos iba Y unos 7 kilómetros Más o menos Estábamos la alargada Y ya todo eso Lo íbamos viendo Ya del viernes Ya vimos Como venía la mano Entonces digo El sábado Bueno lo que voy a hacer Para ir a la marcación Me voy a ir Caminando La marcha Que voy a ir El domingo El domingo Ante la alargada Y ya controlamos El tiempo A ver cuánto nos lleva Y bueno Y de que salíamos De la casa Hasta llegar A la alargada Eran 40 minutos Al club Y 50 a la alargada Que teníamos que salir Antes de la hora alargada 50 minutos antes Había que ensillar Y bueno Y ahí medio Conversamos Que si en la mañana Sería mejor Cargar en el trailer Y llevarla hasta el trailer En el trailer Hasta la alargada Y después ensillar allá O salir en ella Y estábamos ahí Que si una cosa y la otra Y digo Bueno A mí me parece que Yo me quedo más tranquilo Y yéndome a caballo Aunque sea salir Una hora antes Y vas tranquilo Y sí Porque viste que Cuando cargas Corre el riesgo Que si tenés que vendar Que subir Que suba tranquila Ella ya va a subir de noche Media nerviosa Sí, sí Todo eso es cuidado Y bueno Y esos nervios Ella me los transmite a mí Y yo a ella Y mejor salimos Una hora antes Nos fuimos tranquilos Y nos íbamos encontrando Ya con la gente que iba Y eso Qué sensación es esa Y es una sensación linda Y por ahí Habían otros amigos Que venían saliendo Y no encontraban Los gritos Ricardo ¿Qué andabas haciendo acá? De Melo Y bueno Y acá estamos Y ya se arrimaban Y después Los mismos compañeros Que iban Que iban a correr La yegua La yegua es muy mansa Teníamos que cruzar Un puente Y cruzar por el Donde estaba mismo El baile Pero ella no No daba pelota Nada Al revés Yo le decía A lo otro Vos chatra La yegua mía Que esta no se asusta Nada Es bien mansita Vos estabas como Vaqueiano Yo si Yo estaba No estaba nervioso Estaba tranquilo Estaba con ganas De largar Antes que me sigas Haciendo los cuentos Te voy a mandar Hay gente que nos está Mirando a través Del Facebook Live Y nos dice Néstor Cervantes Saludo al amigo Ricardo No se si lo conoce Pero no había conocido Después Federico Gutiérrez García Desde Buenos Aires Saludo a mi amigo Ricardo Y que vengan los éxitos Esta gente nos está mirando A través del Facebook Live Y por supuesto Te está mandando saludos Y toda la gente Que después vamos a ver El mensajero Los mensajes Que estamos recibiendo Ricardo Llega la alargada Ahí todo eso Llega la alargada Mirá tía Cervantes Corre también Por nacional El jockey de lombrí El tordillo Y también Siempre ha estado Pendiente Y dando para adelante Así que un saludo Grande Cervantes Este que un amigo De la casa Y Federico Que está Que está en Buenos Aires También Es un amigo Era el dueño De la yegua De los dueños De la yegua Y con él Fue que se arrancó Que íbamos a correr Un corto Y después al final La dejamos Para correr un largo Así que saludos Para Federico Y para Gabriel Que fue el que la crió La yegua Espectacular Llega la alargada Todos siempre decimos Que es difícil Preparar Para llegar Para llegar Para marcar Marcar Y después largar Y después largar Se larga Se larga la primera etapa De los 80 kilómetros El Melo Y como te viste ahí Contame Esos primeros kilómetros Se larga la etapa Y antes de largar Ya viste Eran muchos caballos 27 caballos Venían y calentaban Hasta que bueno Esperando ahí La suelta Tranquilo La yegua No se ponía Muy loca Y bueno Y después Cuando suelta El borbellón Yo dejé Que dispararan Nomás Y me quedé Medio para atrás Porque No me gusta Correr el riesgo De que me pisen O ahí se ve Cuando están calentando Que hay una caballada Machaza Ahí va Entonces Me quedé Me quedé Un poco para atrás Ahí para que no Para que no me pisaran Ni tener Ni molestaran Ni que te molestaran Seguro Porque viste Que en la alargada Ahí Lo que tenemos De balastro Era finito Era un trillo Nomás Y algunos Corrían todos Por arriba Al alquitrán Y en ese borbellón Igual pegó Una planchada Y pegó Una rodada Sí Sin querer Sí No había sentido Entonces Largué tranquilo Ahí Me puse Medio ahí En la mitad De lo que era El pelotón Y después Fui agarrando Posiciones De a poco Y saliste Prácticamente Último Sí La alargamos Ahí En los 20 Y enseguida Fue pasando Porque Ella Tenía una marcha Que Marchaba lindo Y la dejaba Nomás Que aprovechara Y cuando dimos Así fuimos Todo el primer tramo Hasta Hasta el retorno Y en el retorno Mirá Ahí está Justo la suelta Que una caballada Machaza Yo voy por aquel lado Y ahí solté Ese mismo soy yo Ahí va El de la oscura Tranquilo Tranquilo O sea Tranquilo para que Después sobre la rutativa Después ya sé Seguro porque No tengo por qué ir bloqueando Y después Íbamos ahí En lo Entreverón En el pelotón Dimos vuelta A dos minutos Del puntero Ahí Con otro También Habíamos hecho camarada Un Corría con un Tostado El loco Botello Y Tuvo Tuvo la mala suerte Ahí Se comió un cartel Pegó la tal rodada Y iba ahí Del Enfrente mío Yo iba Yo recién me había cambiado Para el otro lado Y tal Los gurises De la camioneta Se bajaron enseguida Y le ayudaron A agarrar el caballo Y subió de vuelta Y Y siguió Alejandro Este Pero La verdad que Es una experiencia linda Y ¿Alguna vez Se te cruzó en la cabeza De ir Punteando o no? Y no Porque no tenía sentido O vos decías De aguantar Para poder llegar A la primera etapa Y no La idea La idea Era hacer una buena carrera ¿Verdad? Para Para mí Para mí Era hacer una carrera La buena carrera Para mí Estaba En poder Completar el recorrido Está Pero digo Vamos Vamos a no adelantar Esto lo hablamos Con el diario Lunes En el momento Sí Pero en el momento No iba a salir Cuando Yo que sé Vos lo veías Eran dos o tres Los punteros Y vos decís Capaz que llego Y yo que sé Para que me nombre la radio No No Pero no No íbamos para que no nombrar la radio Bueno Íbamos a hacer 26, 27 Y miraba el GPS Y está Eso es lo que yo quiero saber Vos tenías un promedio para correr No se corría lo loco No, no, no Ahí va Exactamente Teníamos que hacer La yegua La yegua estaba entrenada Para hacer un promedio Si nosotros Ya habíamos hecho el recorrido A ese promedio Y había completado O sea que si nosotros Hacíamos a ese promedio Íbamos a completar No, no, no No, no No nos cabía esa duda ¿Verdad? Exactamente Entonces Si nosotros manejábamos bien los tiempos Era muy probable Que llegáramos Y que nos fuera bien Más allá de la posición Que eso es distinto ¿Verdad? Y bueno Y lo que se trabajó fue en eso Nosotros corrimos el raíz Que hacía la yegua Para lo que ya estaba entrenado Exactamente Se llega al dano de neutralización Había un problema O sea ¿Alguna vez pensaste Que podía haber tenido un problema De tener un problema de pulsación O algo de eso? No No De pulsación estaba tranquilo Porque la yegua es bien baja La yegua a veces Por ahí tiene algún dolorcito ¿Viste? Una pata Ella trabaja más una mano que la otra La lo pega más con la mano derecha Y por ahí a veces también Puede tener un dolorcito Y está Y vos está con esas pinas ¿No? Viste Llegamos ahí Desensillamos Estaban los gurises ahí Desensillamos entre todos Que enseguida vienen Corriendo todos De la camioneta Y la empezamos a tranquear Y ya Enseguida le pregunto a André Que era el que le toma el pulso Y está Y ya enseguida tenía 65 Creo que cuando llegamos Ah, perdón Andá volando Sí Ella Tomó 52 Andaba muy bien Y aparte tranquila No le veíamos Más problemas Después ahí se En la prueba de trote En la prueba de trote Ahí se arrancó Mirá Le dábamos Quería comer a ella Con ganas de comer Que a veces te sube un poquito más Pero comía alfalfa Y había ido Ámbar La niña Daniel Y Vitoria Y le decía Bueno arranquen pasto Y le arrancaban pastito verde Y le daba Y comía todo Viste Estaba bien de bien Después en la prueba de trote La entró Marco Marcos Cabrera Que nos estaba ayudando Bueno entrelavo Marco Mabaquiano Y bueno Y la llevó a la prueba Y está La revisó al veterinario Y pasó Lo más bien Sin problema Espectacular Y ahí A pensar A correr La segunda etapa Y ahí ya Bueno Cambia Sacaba un D Un casegui Y poner otro Sacaba un casegui Y poner otro Yo me había puesto Me había comprado Un pantalón ahí De montar ahí Pero me quedaba Medio apretado Medio apretado Medio justo Digo Esto es una macana Me puse una bombacha arriba Pero se me había mojado Y cuando llegué El primer tramo Pese 100 kilos 100 Ah la maula Y digo Pucha che Con todo No como nada Yo para Bajarme Y la bombacha Esta debe pensar Como tres kilos Me saqué La bombacha El diablo Que estaba Enchumbada Viste Con el mismo agua Y está Y ahí aliviané Dijo Por lo menos Un poco Le iba a sacar Ahí te volviste A pasar de vuelta Y ahí No, no Ya sabía Que con eso Ya le alivianaba Un montón Y bueno Y te saca La campera Y ya Entra a correr Con la camiseta Porque mañana Temprano Estaba frío Y bueno Ya ahí Empezamos A ensillar Y a conversar Y a planificar De vuelta Viste Que bueno Que tratar De sacarla Con la mano izquierda Para no Para que arrancara Suave No, no, no No castigara más La mano derecha Porque ya le gusta más Galopar con la derecha Con la derecha Siempre Y bueno Y ahí Ya la arrancamos Con la izquierda Y salir suave Y salir suave Que me encargaba Y dice No, ponela A 26 No, no Suave Porque era Los repechos Y era impresionante Para la zona nuestra Esos repechos No existen La gente De la camioneta Te decía Que no te lo quieres Seguro Tranquilo Te invito a tomar un mate Así no te me atorás Y vamos a la pausa Y seguimos con más Este palenque Un descanso informativo Charlando con el amigo Ricardo Pérez Las vías de comunicación 098 15 15 10 Para los mensajes de texto Así después venimos De la pausa De la cartelera de espectáculo Venimos Seguimos hablando con Ricardo Le venimos poniendo Punto final a este programa Y ya va a ir llegando Lo que es la competencia Y nosotros pasamos A los avisadores De este palenque ¿Le parece? Señor director Pausa Ya venimos Debe ser algo Que traigo En los genes agarrados Y por mucho que lo intente Tengo el cuerpo Nuctra Mix Soluciones en nutrición Contamos con productos exclusivos Y de excelente calidad Sales minerales Proteicos energéticos Latones Multinutricionales Y núcleos específicos Lo que necesite Para su producción Lo encuentra en Nuctra Mix Ahora Con todas nuestras líneas Aterraciones De este té precoz Suplementación a campo Confinamiento Y dietas hechas A la medida del productor Conozca nuestra exclusiva Línea Turbo Grano Dietas 0% Fibra Acérquese a conocer nuestro local Y fábrica Y recibirá una muy buena atención Donde lo asesoraremos Y podrá conocer nuestros resultados Si piensa En una buena nutrición Piense en Nuctra Mix Estamos ubicados En Ruta 7 Kilómetros 75 5500 Tala Canelones Consulte a nuestro equipo Al 096-4288-78 Nuctra Mix Soluciones en nutrición ABG Químicos Alquiler de baños químicos Para todo tipo de eventos Y también Estamos trabajando en duchas Con agua caliente Para tu fiesta Vamos hasta donde sea Contamos con boletas Y empresa al día Trabajamos con los municipios No duden en consultar ABG Químicos 099-483-419 Mercado de carnes Lo del pluma Un nuevo concepto Diferente en carnicería Los mejores cortes Calidad y precio Y todo lo que precisás Para cocinar Ahora en Avenida Artigas Tenés un mini mercado Estamos pegaditos a Crami Por teléfono 43-15-44-45 Celular 099-316-888 Abierto de 7 a 22 horas Horario de continuo Con reparto a domicilio Mercado de carnes Lo del pluma Un nuevo concepto Diferente en carnicería En la ciudad de Tala Estalba a fiestas En Tala Alba a fiestas Y Delfonso de León Y Luis Alberto Herrera Teléfonos 098-866-413-4315-3508 Tenés las mejores marcas En Alba a fiestas En Alba a fiestas Carpintería en aluminio Y vidriería Bula Vidrios Vidrios blindex Espejos Aberturas en aluminio Mampanas en vidrio Y acrílico Teléfono 43-15-25-18 Celular 099-413-201 Gomería JC De Julio Sodrés En ruta 7 Kilómetro 74 Teléfono 099-835-345 Cubiertas Todas las medidas Paseo Trabajo Agrícola Y vial Gomería JC De Julio Sodrés 099-835-345 Gomería JC De Julio Sodrés Atención productor Hortícola y frutícola En esta zafra Que el mal clima No sea un riesgo En su producción Banco de Seguros Del Estado Ofrece coberturas Contra granizo A precios subsidiados Con descuentos De hasta un 90% No duden en consultar Banco de Seguros Del Estado Agencia General Tala Teléfono 43-15-31-21 4-3-15-43-17 O por WhatsApp 092-400-6 70-268 Bolero Ropa informal Te espera en Tala En un local Totalmente renovado Más cómodo Más cómodo Para que puedas disfrutar De las colecciones De Santa Bárbara Daniel Cacín Ufo Jim Barnier Marcel Calzados Y mucho más En Tala En Artigas y Bonini Te espera Bolero Ropa informal Visite acá Imperial Producciones Presenta su agenda Presenta su agenda de espectáculo Para este 2023-2024 10 de agosto Ante la arena El chaqueño Palavecino Junto a su ballet Policlórico 3-4-5 de noviembre En San Ramón Festival Y Tradición 10-11-12 de noviembre Grandes bailes En el marco Del Rey Del Club Atenas 9-10 de diciembre La gran fiesta De Somos Servicio De Acompañantes 5 de enero Tradicional fiesta De Reyes 1-2 y 3 de marzo El festival Más gaucho Lo volvés A vivir En Tal Estas son las actividades De Imperial Producciones Para este calendario 2023-2024 Anda agendando Vuelve La gran rifa Del Palenque Un descanso Informativo Décimo cuarto Aniversario Y lo festejamos Con 14 premios Primer premio 500 dólares Segundo premio Un lechón Tercer premio Un cordero Cuarto premio Una matera Termo y mate Quinto premio Un mandril Sexto premio Un bozal Séptimo premio Una bombacha Octavo premio Una camisa de hombre Marca Polanco Noveno premio Una manta de asado Décimo premio Tres pollos Décimo primero Una parrillada Completa Décimo segundo Un postre Décimo tercero Un litro de whisky Décimo cuarto Cinco kilos de helado Se sortea el próximo Viernes 29 de septiembre En el programa Ante Escribano Público Valor del número 100 pesos Por contacto 099 33 14 48 Y también Lo puedes adquirir En bolero Ropa informal No te olvides Que ya está en la calle La gran rifa Del Palenque Un descanso Informativo Y después No me digas Que no te avise Tres Tres Cuatro Y cinco De noviembre Atención San Ramón Atención Uruguay Se viene Se viene San Ramón Festival y Tradición Imponente Festival de Música Tradición y Bailes Viernes Carreras de Caballos Raíz y Picos Peña Folclórica Y Baile Sábado Riendas Almuerzo Criollo Y Gineteadas Al Más Alto Nivel Gran concurso de parcerías Premios para el Mejor Campamento Un escenario gigante Con artistas internacionales En la noche Se encienden los fogones Y en carpa gigante Noche Gaucha Imponente Baile Domingo Gigante desfile De Caballería Gaucha Y Gineteadas Al Más Alto Nivel Con 12 tropillas seleccionadas Lo mejor del folclore Latinoamericano Y vuelven los bailes De Noche Gaucha Gigante zona de camping Plaza de comidas Feria artesanal Y comercial En noviembre San Ramón Festival y Tradición Organiza Imperial Eventos Preparate Y seguimos en este palenque Un descanso informativo Y nos damos una vueltita Por el whatsappeo Que la gente se está comunicando Y está mandando saludos Espectacular A ver señor director Arrancamos Con el mensaje 761 ¿Le parece? ¿Cómo no? Todo lo espero Tranquilo Mientras tanto Me voy Seguro Un matecito Tranquilo Porque estamos En este palenque Un descanso informativo Las vías de comunicación Por tomarse Por tomarse Por tomarse esa molestia Y saludarnos Me doy una vueltita Por el mensajero Dice El primer mensaje 8761 Dice Hola José Pedro ¿Cómo estás? No le des más Mate a Ricardo Porque se atora Besos Nos dice María Santos Tranquilo Tranquila Marí Tranquila Lo que pasa es que está nervioso Otro mensaje Dice Un crack Mi papá Creo que está su hija Si no me equivoco La Vicky Puede ser no Pero muy bien Vicky Te extrañé Vicky Tenías que haber venido hoy Otro mensaje Dice Otro mensaje Dice Hola recién Estaban mirando el programa Por faxe Felicitaciones Por faxe Por faxe Por faxe Por el facebook Felicitaciones Para Ricardo Y a toda la barra A seguir así Nos dice Mari Gracias Mari Otro mensaje Dice Felicitaciones Buenas noches Felicitaciones A Ricardo Ese quinto lugar Fue un triunfo A seguir así Pero muy bien Muchas gracias No nos pone quien es Otro mensaje Dice Como estamos José Pedro Acá estamos Prendidos al palenque Con la mágica chica Un muy buen Muy bueno el palenque Abrazo grande Nos dice El mágico Gracias mágico Otro mensaje Dice Un fuerte abrazo Vamos arriba Ricky ¿Quién puede ser Ricky? Pero Nombrela Porque no se entiende Ah Bueno Ricky le dice Pero muy bien Otro mensaje Dice Acá tenemos Dos audios A ver si lo podemos Sacar esos dos audios Siempre que venimos Tan bien con esto No quiere Me lo reenvío yo A ver que pasa A ver si lo podemos Sacar ahora Medio ceguito Dice así Acá ahí Ahí yo me lo mandé Hola ¿Cómo andás José Pedro? ¿Andas bien? Con esta noche tan fría Pero Pero Prenderito a la tele Mirando Tranquilo Un buen programa Como todos los viernes Que lo tenía acostumbrado Bueno Bueno José Pedro Este soy Esther 582 Viol 9 Bueno Saludos Quiero saludar A todos mis nietos En especial En especial También a Nicolás Peña Que está en una excursión Para Bariloche Si fueron ayer Van a estar 7 días Va de noche Es el viaje de los 15 años Que él cumplió Así que le deseo Mucha suerte allá Que disfrute Y bueno que le traiga A ver si consiguen un regalito Para la abuela De recuerdo Pero que disfruten Y pasen muy lindo allá Para el Pero muy bien Esther Muchas gracias Bueno un beso grande Y que te traiga cosas ricas Nieto Te parece que está barato allá Me doy una vueltita Por el teléfono privado Dice Abrazo fraterno Para toda la barra De Nacional Y especialmente Saludos a Ricardo Especial Especial Especialisimos Especialisimos ¿Sabe quién es? El señor Eber Figueredo Otro mensaje Dice Saludos a Ricardo Dice Saludos a Ricardo Un campeón Se mandó Un campañón Se mandó El Melo Y le mandamos Un beso grande A nuestra amiga Grisel Gómez Que está mirando Tranquila El palenque Como todos los días ¿Verdad? Y una amiga Claro que sí Y después La Vicky me manda Un mensaje A mí también Dice Un crap Mi papá Y me manda Unas caritas Haciendo guiñada Espectacular Pero muy bien Seguimos Conversamos Un poquito ¿Le parece? Así vamos Redondeando O vamos A Vamos con la segunda parte Espectacular Vamos con la segunda parte De este raíz En la localidad De Melo Donde este amigo Mi primo Ricardo Pérez Estuvo participando No salió primero Pero lo estamos atendiendo Como hubiese salido campeón ¿Le parece? Están haciendo los honores Exactamente Acuérdese Cuando llegue A primer lugar Algún día Acuérdese De este palenque Un descanso informativo Vamos a disfrutar Del raíz En Melo Gracias a la gente De Junto al Caballo Y a los amigos De Hipismo Rural Al Hipismo Rural Que domingo a domingo Trabajan Para que nosotros Disfrutemos De este palenque Acá Tranquilo Tomándonos más Y disfrutando De las lindas imágenes Del amigo Rubén Duarte Tenemos todos De que salga Espectacular De que todo sea Una gran fiesta De que mucho más Los participantes Tengan esa chance De poner un mural Más en casa De ponerle Esa gran satisfacción Allí está Giordano Torres Uno de los homenajeados Con la cuadriculada Para poner en marcha Esta segunda etapa Donde el puntero Y alguno más Ya se hicieron A ruta Es la fiesta Del centauro Es la fiesta De la institución De la ruta 26 Largo el tordillo Ahora Allí se fue El martinazo Lleno de ilusión En Fernando Pintos En la rienda A recorrer Estos 30 kilómetros Que serán durísimos Pero que serán Indisfrutable Por la cantidad Por esa atropella Numerosa Que quedó habilitada Para darse a esta Segunda etapa Que ya se puso En marcha Y está López Benítez Mirá que gentío Esta gente Que le pone Mucho amor Y mucho cariño Porque identifica La fiesta del centauro A esta gran barriada Que en un ratito Ya me la imagino Palpitando a pleno Con la definición Aquí Entre todos ellos Y entre todo Melo Y el país Que hoy se ha dado cita Estamos en la zona militar Prácticamente dejando A un costado La escuelita A la izquierda El López Benítez A la derecha Pero ya entramos A buscar El largo de la Nacional 26 Hacia el Bañado Medina Está allí El número 18 El mocito lindo El Tordillo Con Jonathan Soria Del Unión Barrio Colla de Varela Trabaja a 300 metros De quienes Se escoltan al puntero Donde allí aparece El número 26 Muy criterioso Oscar Fernández Con el mascherano Gatón Es el que cierra Este grupito de tres Que van en busca Del puntero Y que lo tienen ahí No son más de 50 60 metros Que le están distanciando Delante de Fernández Ahí atrabaja la choqueta Ahí aparece Sofía Méndez La verde del club Sarandí con Mágica Que acusó 64 de pulso 30, 40 metros Más adelante La rojiblanca De la Atenas de Tala Es Fernando Fachola Con media hora Que está colgado ahí En la tercera posición A 40, 50 metros De los punteros Porque ahora son dos Pablo Informa Mañana que se ha transformado En espectacular Teniendo en cuenta Que estamos en pleno mes de julio Y que ha sido característica Históricamente De los constituyentes O en el medio del barro O con lluvia O con mucho frío Y no pasa eso hoy Dios estuvo de nuestro lado Para que la gente De la institución De Ruta 26 Le brindara a todo el país Una gran fiesta Que le estamos disfrutando En una mañana Donde ya no está tan frío Donde no hay tanto barro Y donde el sol Está haciéndose sentir a pleno Para ponerle colorido A esta hermosa fiesta Donde los punteros En informaciones de Bednil Garantía de la mejor performance Dejaron atrás ya Dejaron atrás ya Los primeros 6.000 metros Dejaron atrás ya La primera Legua y fracción Y donde Palmeira La de Sorensen Con Charlie García De la sociedad Zavarero Regule Pidió pista Y es el que comanda La batuta Es el que va Marcando el ritmo De la prueba Que por momentos Y mirando hacia atrás Da la sensación De que aumentan Las diferencias A favor de estos dos binomios Porque ahí en las patas Aparece El gran favorito El capricho mío El de Soraya Silvera Con la monta De Carlos Cardoso Acusó 52 de pulso El más bajito Es el puntero El Palmeira Que acusó Solo 40 de pulso En el campo De neutralización Ahora sí Hablé del sol Y entró a sentir calor Hasta el propio Shockey Y tiró La campera Carlitos Cardoso Hay que verla Desencillada La mágica Es hija del Mago Pero es chiquitita Chiquitita Ay que tiene poco más Que la medida De un petizo En el repecho Sube Con más comodidad Con más soltura Porque tiene una caja De cambio Más chica Ahí Sube Palmeira Pero no porque tenga fuerza La trabaja en la rienda Le muestra La fusta Su jinete Se para en los estribos Ahora un callo más chico Sube con más facilidad Un callo de muchos medios El favorito El capricho mío No es tan fácil Por un caballo De ese porte Y de esa zancada Trepar Pero así y todo Subió testereando Sin ningún tipo de problema Cuando termine de subir Lo empiezan a definir Uno de Cerro Largo Del fondo De Cerro Largo Y otro De allá Del otro lado De la orilla Del Porongos Bueno, bueno Y atención Audiencia de Rural Audiencia de Acuarela Cuando quedó atrás El establecimiento Las Tres Marías La seña de Charlie Aza la camioneta Era un 5 Todos decían Estás saludando No Estaba diciendo Claramente Avísame Cuando falten 5 Y se adelantó Faltándose Y echó a correr Ahora parece Que estuvieran definiendo Mi Dios Parece que estuvieran Definiendo En los últimos 500 A media rienda Pero mirá El cuenta Kilómetro 50 Augusto Es una locura Se sale de la vaina El favorito Pero para enganchar Y pasar Tiene que ir por arriba Del bitumen Lo va a dejar tirar Y lo va a atacar En cualquier momento Valiente Lo de la barra de Palmeira Valiente Porque el otro Es un tren Es un indofarme El caballo Es un 4x4 Es un todoterreno Tiene toma de fuerza Por todos lados Exuberante Lo de capricho mío A cuquina Junto a una mata Que hace chiflar Enfurecido al viento Dándole lanca A la garuga El agua Y entumido De frío Hasta los huesos Haya que el crudo Atardecer de junio Al pobre gato Cuántas emociones Les confieso En lo personal Volver a relatar En casa Hoy estar Con este gran equipo Humano Y de profesionales Hoy estar En rural Pero además En acuarela Para agradecerles Públicamente Ese gran cariño De mi gente De mi pueblo De mi mero querido De ese que durante Tantos años Me ha dado Tanto cariño En nuestra profesión Y en este raíz Fichadero Aquí en el departamento Riverense Y hoy por tres Y hoy por tres Aparece el crédito De Fraile Muerto Carlitos Cardoso Pero detrás de él Miguel Apolidario En la camioneta Y todos Nos aseguricen que ponen Ponen todo en el día a día Para que esto sea una realidad Fraile Muerto festeja El departamento festeja Capricho mío Capricho mío Casaca del club uruguay De Fraile Muerto Con Carlitos Cardoso Tres en tres En esta temporada Tiene dueño El constituyente Tres de tres Nos encantó en el Olimpia Ganó en bichadero Confirma hoy Dicen que no podía correr Que tenía mil nanas Que marcó ayer A la una menos cinco Que lo vieron trotar mal Lo mandaron al rechequeo Los veterinarios Lo miraron con lupa No es bonito No es lujoso No es un árabe endurero Es un caballo de raíz Y galopa un disparate Se desprolija por momentos Pero es exuberante Es potencia Es un tractor realmente Anda un disparate Por más que hoy No tenía rivales Por antecedentes En la tropilla Este de Sorensen Con un gran trabajo De Charlie García En la palmeira Le pusieron color a la carrera Le llegaron a atropellar Le faltaron el respeto Al favorito Gastando la última bala Que les quedaba Y dieron Un espectáculo brutal Aplaudo a los de Flores Que a favor del espectáculo Y en contra de ellos mismos No se quedaron con las ganas Y lo trajeron hacia arriba Impresionante La verdad La verdad Muy pero muy bonito Y bueno Tenemos Estamos compartiendo acá Con Ricardo Lo vivido En carne propia Lo vivido en carne propia Yo te decía hoy Que era difícil Arrancamos la nota Hablando de Cómo se había llegado Cómo había alargado La primera etapa Cómo había sido Y quedamos ahí Pensando Crañando Cómo iba a correr La segunda etapa Vos me ibas explicando Que O me explicaste Mejor dicho Que Ustedes habían variado A un promedio Pero Una cosa es variar Y otra cosa Es competir La carrera Se da de distintas maneras ¿No? Seguro La carrera se da De distintas maneras Y aparte La carretera ahí Es muy distinta Donde variamos nosotros acá Exactamente Nosotros Variábamos Haciendo un promedio Y tratábamos de agarrar Y sabíamos Que si no rompíamos El esquema Podíamos llegar Y llegar bien Y bueno Y fue lo que se trató de hacer Si te encontraba Ahí Ahí en la ruta esa Hay un repecho El moratorio Que impresionante Es muy largo Capaz que tiene No sé Pero dos mil metros Y está siempre Tiene un descansito Y parece que terminaste Y sigue otro pedazo más Y bueno Y eso Esas eran las dificultades Que tenía la competencia Esas eran las dificultades Más grandes Si bien había muchos repechos Pero ese era bastante largo Y vos que sos un tipo Que andás en los raíces Yo qué sé Que vas Y conversás Con distintos competidores Alguien te aconsejó Mirá Tenés cuidado Yo qué sé Es como Cuando vaya ese repecho Tratá de meterle O aflojarle Para poderlo subir Sí, muchísimo Muchísimo Yo igualmente Igualmente De por sí Nato Conversador Ya había conversado Con varios locatarios Inclusive De cómo estaba la ruta De qué les parecía Cómo estaba la carretera El sábado hicimos La reunión de jinete Y después cuando terminamos La reunión de jinete Agarré la camioneta Y invité a uno De los gurises Con José Y Fabricio Y eso Y digo Yo voy a hacer recorrido Si quieren acompañarme Y me hice todo el recorrido Entonces ya fui mirando Las banquinas Cuál estaba el más linda Así del lado derecho Izquierdo Quería ver el repecho ese A ver qué tal Bravo era Y qué tal largo Para más o menos Hacerme de la idea Porque después Corriéndose Me iba a mezclar todo Y tal Recorrí todo Hice todo el recorrido Después hablé con Con otros muchachos Que también me decían lo mismo Mirá que ese repecho es bravo Que ese se los chupa No, no, no Viste No te pongas loco Porque por ahí vos decís Vengo descontando Vamos a decir La cosa como son Siempre se dijo que acá Que cuando se corría Para el lado de San Ramón El repecho de la feria O el del Macana para acá Era bravo Sí Pero esos repechos Son más bravos que esos No, no existe No existe El repecho Por ejemplo Cuando se corría acá El repecho Para San Ramón El del Olodeiro Era un repecho bravo Y para acá El de Los Faleros El repecho de Los Faleros Es bravo Si bien también Cuando se llegaba Al Club Atena El que arranca El Macana También es un repecho largo Pero Este ¿Cómo te voy a decir? Este como el repecho Del Opetizo Reyes Pero más empinado Empinado como el Del Opetizo Reyes Pero De dos kilómetros largos Se arrancaba allá Y venía casi hasta el Tala Parado mismo Son bravos Y ahí Lo que yo te pregunto Te cansaste vos Cansaste a la yegua Porque vamos a ir A la contamos No es lo mismo Variar Que estar en la competencia Esa adrenalina Esas ganas de llegar Porque Digo Largaste en el décimo segundo lugar Más o menos Décimo segundo Y después Y después Fuiste pasando competencia Y a los punteros Los tenías ahí Yo que sé Por eso yo te digo O capaz que yo soy muy ansioso En la pregunta Tuviste la oportunidad de pensar Si le mete un poco más Capaz que llego con ellos O se me da o no se me da No sé ¿Qué se te pasó en la cabeza? No, no, no En ningún momento Pensaba en eso Pensaba en que Mi triunfo era llegar Si se daba Se daba Si Mi triunfo era llegar Igual Ya tenían una ventaja Y los punteros Iban corriendo Entonces Yo tranquilo Iba a llegar Al ritmo mío Manso Y que era mi meta Había salido con La meta De poder correr Y llegar Y llegar bien los dos Y bueno Y está Ese era el cometido ¿Y la barra de la camioneta Que te decían? La barra de la camioneta Como siempre Dando para adelante Y para adelante Y para adelante Pero cuando Empezaste a pasar Saliste en el décimo segundo lugar Y empezaste a pasar La gente Los grises Y venían entusiasmados Te decían Dale eso A ver Ricardo Te gritaban Seguro Venían Venían entusiasmados Todos Porque Como habíamos pasado Dos o tres Ahí y medio Se habían Entreverado Y Venían escuchando La radio Dice que dieron Los punteros Que llegaron Y después No Demoraron En dar los otros Y Fabricio Me hacía De la camioneta Así Que veníamos Tercero Y yo decía No Puede ser Tercero Tan loco Me quería morir Y bueno Y después En los respechos Que le aguantara Que le diera suave Viste todo Andrés no conversa mucho La que conversa más Es Joaquina Y bueno También la varea Joaquina Es la que se gasta Y bueno Y después Está Daniel Está el pollito Estaba Marco Y bueno Que regulara Y siempre que tenía Lleguas Dale tranquilo Que tenés Lleguas Dale tranquilo Que tenés Lleguas La Lleguas viene bien De cabeza Así que Vos no te ponga nervioso Que venís con Lleguas Sobre esto El equipo El equipo Y después teníamos A Fabricio Que manejaba La camioneta Y José Lo Que el acompañante José Lo salimos Del Tal Al viernes Y nos bajamos El lunes Anduvimos El fin de semana Juntos Era la sombra Anduvimos Para todos lados Y también Y escucha Y atrás Iba Omar Y Vitoria Y Ámbar Que también Iban acompañando Y tal Y el equipo Se emociona Como todo ¿No? ¿Qué te parece? Por eso Yo te decía El otro día No es lo mismo No es changa Competir Preparar Largar Llegar la primera etapa Largar la segunda etapa Y llegar en el quinto lugar Termina El RAI Me imagino Al campo De neutralización Y por supuesto Dijimos Llegamos Llegamos ¿Qué pasó por esa cabeza? Cuando llegué ahí El otro día Vi en De la nota De la radio Te escribieron un mensaje Y yo No tengo Feu y eso Me mostró Silvana Que un hombre Había escrito Había dicho Yo fui el que le Yo lo pese al hombre Y sentí cuando decía Agua Se me había secado la boca Loco Pero mal Llegué Y che Agua Es el triunfo Es el triunfo Es el triunfo Ahí gané Después las posiciones Se van dando Pero digo Llegar Y con el caballo Eso creo que es el triunfo Esa es la alegría Más grande ¿Entendés? Que vayas a cumplir Una meta Y la logre Por ejemplo He salido Muchísimo Raíces Y a veces Y a veces No se te da Se te complica No podés llegar No te larga No larga el segundo tramo No suelta Y bueno Y esta vez Que era La yegua mía Que yo pasaba Los nervios Y que corra Llegue Después otra cosa Toda la barra Que nos acompaña Ahí pusiste una foto Recién Puso Oliver Y que estaba Toda la barra Que llegue Para la barra Eso es muy importante Porque Hacer un viaje De 300 kilómetros Y que quedes Por la mitad De camino Ninguno Iba a decir nada Pero Lo iba a sentir Ahí ve que estamos Está André Que es de la punta Que es el que la cuida Y Joaquín A su compañera Joselo Que está agachado Victoria Mi hija Que es la que la agarra Después La buenas noches Tenemos a Benicio Que es el que está montado El más chiquito El día que nació Benicio Encerré la yegua El mismo día Y Fabricio El papá Silvana Eugenia La otra chica Después está Ámbar y Daniel Alvarito Pollito Omar Azucena María Noel Y Marquito La familia Es toda la familia Que siempre acompaña Y que sufre tanto Como sufro yo Exactamente Antes de terminar Rubén Castro De Costa Desde Melo Te manda saludos Jorge Avilia Saludos Para por acá Al jinete Bailarín Después Alba Fernández Desde Toledo Y Susana Curbelo Dice Buenas noches Un saludo para los dos Y felicitaciones Para mi compadre Espectacular Pero muy bien Y bueno Vamos a ver si El whatsapp Tenemos algún mensaje Más Que me imagino Que si Tenemos Otro mensaje Dice Hola Me pueden mandar Un saludo Me llamo Nubel Hernández A mi hermano Brandon Hernández Muy lindo el programa Muy bien Te mandamos un saludo Espectacular Otro mensaje Dice Mañana llamo al Palenque Para divertirnos un rato Pero muy bien Hola José Pedro Soy Valentina Tu amiga De la radio Pero muy bien Vale Un beso grande Dice Te mando un beso Para todos Está muy lindo Y entretenido El programa Felicitaciones Por ser como Como son Todos De Gemisedura Muy bien Besos De La Ruta 65 Valentina Espectacular Y otro mensaje Dice Buenas noches José Pedro Muy bueno el programa Saludos Nos dice El Sol Espectacular Pero muy bien Le tenemos que ir Poniendo punto final A este programa Pero antes De despedirnos Quiero que Le mande Un mensaje A aquella Persona O aquel amigo Que quiera Te esté cuidando Que le guste El raíz Cuáles son Los ingredientes Para poder Llegar Competir Y obtener Un reconocimiento En el sentido De que Llegan los dos bien Y se puede Seguir corriendo Se puede Seguir pensando En un futuro ¿Cuáles son los ingredientes Para correr? Y bueno Primero que Nada Hay que tener Gustarte El caballo Aparte de gustar Tenés que tener Mucha paciencia Porque es un deporte Que hay que esperar Hay que darle tiempo No es una cosa Que diga La agarramos hoy Corremos Fin de mes Si vos querés Hacer las cosas bien Tenés que Darle tiempo Que el caballo Mismo te diga Bueno Estoy pronto Y bueno Y eso Hay que tener Mucha paciencia Después Lleva muchas horas De entrenamiento No es fácil Cervantes Que escribió ahí Tiene un caballo Que un pingo Y él también Trabaja en la construcción Y no tiene tiempo Para cuidarlo Y ahora decidió Que no Por un tiempo No va a correr Porque no No le dan los tiempos Capaz que cuando Viene el verano Él lo prepara Lo apronta Corre y anda bien Y bueno Y todos no pueden Tener un entrenador O pagar a alguien Para que te lo Tenga bien Bien pronto Y así que bueno Lo que si es muy lindo Esto es el entorno Familiar que hay Verdad Yo he tenido Caballos de carrera De todo Y si bien Siempre Soy bastante Familiar para todo En este caso Es una familia Muy linda Nosotros vamos a correr Y van No pudo ir Mecha Que le mandamos Un saludo a Mecha Porque se quedó Con los niños La señora Daniel Merced Que se tuvo que quedar Con Lorenzo Y con Con la chiquita Porque estaba Estaba media Refriada Estaba complicada Pero después Van todos Siempre El pollito Va con Eugenia Con el bichón Están todos Y eso es lindo Después Se iba a ir Etor Cabrera También que se le complicó Un problemita Que vive con Mecha Y bueno Pero están siempre Viste Al tiro Ahí Alberto Alberto Todos Están siempre pendientes Viste Mensaje Tenía montones Mensajes Me llamaba mamá Y le iba a atender Así Y me ahogaba No le podía hablar Le tenía que cortar De vuelta Y allá esperaba Porque viste Hay mensajes Que por ahí No te pegan Tan fuerte Como otro Viste Pero Los que viven contigo Que saben el trabajo Que pasaba El sacrificio Y creo que El triunfo mejor Que le dio a Blanca Fue que la buena noche Y que la buena noche Llegará Seguro Que mejor que ella No la conoce más nadie Mejor que ella ¿Qué te parece? Ponele Papá El trabajo que pasa Todos los días Dando con esos caballos Y que regalo Le diste para el día El padre Y bueno Viste Entendés Que sé que se emociona Papá no fue Porque tenía No Tengo que atender Los caballos Ahí Él es el que da de comer El que raciona Todo El que anda Con la carretilla Ahí echando pasto Para arriba y para abajo Viste Se come la mañana fría Y bueno Y está Y esto es algo lindo Distinto Que lo disfrutamos todos Viste Y que nos une Una de las ideas O sea De las metas más importantes Para yo correr Digo Hoy o mañana Victoria ¿Qué más? Me gustaría que ella corriera Que tiene la posibilidad Porque Los caballos están Viste Y bueno Y está Y que yo corra Para poder decirle Bueno Vos le podés enseñar a ella Poderle Por lo menos Explicarle Lo que es esto Y lo bonito que es Soraya Silveira Desde Blanquillo Te manda saludos Después dice Alba Fernández Desde Toledo También te manda saludos Impresionante La gente que Se está comunicando Con nosotros Y después dice Soraya Silveira Dice Gracias a ustedes Por tan linda Transmisión Y las lindas palabras Para Capricho Mío Dice Danilo Poce Soraya Silveira Es la dueña De Capricho Mío Así que Te manda saludos Y después dice Buenas noches José Pedro Muchas gracias Por traernos Esta hermosa fiesta Un saludo Para Ricardo Felicitaciones Blanca Mirá mamá Mamá está pendiente Siempre Bueno y felicitaciones A la señora Ahí que ganó Con el Capricho Mío Que es un pingo La verdad que Da gusto Tener un caballo así Quien no quisiera Poder un día Tener un caballo así Así que Que lo disfrute Y bueno Que siga Los éxitos Espectacular Ricardo Tenemos que cerrar el programa Ha sido un gusto Estar conversando contigo Y bueno Felicitarte De acá De Palenque Por la hazaña Que te mandaste Es algo que no te voy a olvidar nunca Porque No es para todo No es para No es para changa La bota potro No es para todo La bota potro Correr por primera vez Un raíz Sacarte Hacerte un gusto Correr Preparar un caballo Para correr Segundo Ir a la competencia Tercero Marcar Cuarto Largar Quinto Llegar Sexto Largar la segunda trama Y octavo lugar Llegar Y que llegue bien los dos Seguro Eso es lo fundamental El lunes estaba imponente La subió André Y salimos Para la presentación Se fue en ella Ahí nomás ya le hizo Siete kilómetros Para llevarla Lo más bien Cargamos en el carro Vino La soltamos en el piquete Ahí salió retosando Ha estado impecable Ya el lunes fui Y le llevé zanahoria De premio De premio Sí Le llevé una zanahoria Y eso Y ahora tenés pensado Correr algún momento Y ahora Si Dios quiere Vamos a esperar ahí Darle tiempo Que se descanse bien Que recupere bien Y bueno Y en un mes y medio O dos Si Dios quiere Está pronta Haremos Correremos vuelta Y ver si La idea sería O sea A mí como si Me gustaría Ver si podemos correr En el de Atena En el Tal Que el pueblo de uno Y que tengo Yo he sido Toda la vida De aquí Todos mis amigos Me gustaría Por ellos mismos Que por ahí A veces no pueden salir Tengo pila de amigos Viejos Que no pueden salir Que sé que Se pondrían muy contentos De verme correr Y bueno Y está Esa por ahí sería Una de las metas Que pueda correr En noviembre Espectacular Tener el rey De Chamizo También de 80 Que vos Son medio Ochentero Así que también Hay que Cuando ella quiera Cuando ella esté pronta Andrea Viz Espectacular Pero bien Le ponemos punto final A este programa Hoy un lugazo La verdad Me pone muy contento En primer lugar Cuando lo sentí Lo vi en las redes sociales Que había marcado Me puse muy contento Y después Escucharlo en la radio En la carbe En la carbe En la rural Escucharlo El nombre de Ricardo Pérez Porque yo que sé Quiera o no Para uno Que le gusta esto Seguro Estar ahí corriendo O sea Es un sentimiento Y una sensación Imposible de explicar En lo personal Me puso muy contento Me emocioné Que haya llegado Porque El que conoce Y sabe el sacrificio Que pasa uno Para poder correr Esta competencia Y después lo otro También es que Gente de acá De Tala Vaya y le ande bien Las cosas La verdad que sí Que muy contento Muy agradecido Muchos saludos Para la subcomisión De nacional Le mando un fuerte abrazo A todos Que siempre están trabajando Y metiendo para adelante Muy especial Al equipo A la barra Daniel El pollo A José Alejandro Que no pudo ir Pero siempre está pendiente Fabricio Joselo La flaca Que siempre Están metiendo ahí Y bueno Y que hacen Que nos juntemos Todos los miércoles Y juguemos al truco Y pasemos lindo Este Así que muchas gracias A ellos Llegué Gracias Al trabajo de todos André Que supo poner 10 puntos La yegua Joaquina Que también Es fundamental Es una luchadora La sube La mueve Marquito La esterrando siempre Y dando su opinión Así que bueno Esto no lo hace uno solo Es un equipo grande ¿Verdad? Yo en este caso Me tocó correrla Como montones de veces Que por lo general En el grupo El que corría Era Alvarito Pollito Y siempre Estábamos al firme Ayudándolo a él Bueno En esta vuelta A él le tocó Ayudarme a mí Y está Más aliviado para él Porque la montura Del pollito Pesa como 30 kilos Y la mía Pesaba 5 El protagonista En esta UF Fuiste vos Sí La verdad que sí Ricardo Muchas gracias Nos vemos en la ruta Y bueno Felicitaciones Y un saludo a toda la barra Un saludo a toda la barra Un beso mamá Papá Silvana Eugenia Y a buenas noches Amalia Un beso grande Amalia Mi hijada Que no la nombré Un beso grandote Que es la futura Yoqueta del tal No le dio la pulquerita Para la suerte No Acordate No, no me dio la pulquerita Pero Amalia Futura Ámbar Excelente Tenemos dos yoquetas Ahí si Dios quiere En unos años De primera línea Espectacular Ricardo Muchas gracias Oliver Muchas gracias Le ponemos punto final A este palenque Un descanso informativo Como siempre La invitación queda para mañana A las 8 de la mañana A través de la 100.7 Radio 1 A disfrutar De la peña De los sábados Como le decimos siempre Un beso grande a mi madre A mis hermanas A Angelita A los padres de Angelita Y por supuesto A toda la barra De este palenque Un descanso informativo Décima Cuarta temporada Junto al canal De la región Muchas gracias por estar Un beso grande Nos vemos El próximo viernes Y si no tenés nada Que hacer este fin de semana No te preocupes Porque el canal De la región Tiene una programación Espectacular Para compartir Todo el fin de semana Contigo Nos vemos el próximo viernes ¿Te aprecias? Nos dijimos Que teníamos A tierra de soledades Buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro De su propio corazón Gente, nos vemos Dentro de 7 días En el palenque Un descanso informativo Chao Voy a zumbar Este gallo En medio De la gallera Oye Ese caballo Le brilla el ojo Como la noche viva En la redonda oscuridad Ese caballo Pisa el camino Estatua en movimiento Y marca Y marca y no más Y marca y no más Y marca y no más